El Departamento de Investigaciones, ya que varias víctimas a diario son despojadas de sus bienes, especialmente las mujeres que llevan carteras en la vía pública, entonces esto ya se estaba siguiendo, es una contante de todos los días, investiga estos hechos y mediante un orden de allanamiento librado por el Juzgado de Garantía de octava nominación, se logró agir la detención de dos personas y también los allanamientos en sus domicilios en donde se procedió al secuestro de 55 tarjetas de saeta, 15 celulares, cámaras de fotográficas, documentos nacional de identidad, todo esto es perteneciente a las víctimas, de las cuales ya tenemos identificadas 5 víctimas que han radicado denuncias, inclusive había anteojos de recetas y también una moto de la cual tenía uno de sus poseedores, los cuales viven en Barrio Democracia y en Barrio Volón Sormer, en donde se ha logrado el secuestro y esa moto también está denunciada como sustraída, todos esos elementos, bueno, están ahora ya a disposición de la justicia. ¿Por dónde operaban estos motochorros? Ellos generalmente no lo hacían en zona céntrica, porque generalmente antes nosotros sabíamos tener zona céntrica, bueno, ahora se han dado cuenta de que ya están las cámaras en el sector, entonces están haciendo más a las orillas, pero aprovechan las horas pico cuando están las personas yendo con sus hijos a las escuelas o salen a diferentes lugares y generalmente estas personas actúan con violencia, o sea que han dejado a personas lesionadas, personas tiradas al piso y siempre, o sea, actúan con violencia, eso es lo que se calca en el proceder de estas personas. Para realizar una denuncia de este tipo, ¿a dónde debe dirigirse o cómo debe actuar la gente para tratar de resaltar estos casos? Bueno, estas personas que han sido víctimas pueden concurrir al departamento de investigaciones en donde nosotros estamos realizando averiguaciones generalmente y podemos lograr la individualización de estas personas. ¿Las recomendaciones para la gente que está en la calle? Las recomendaciones especialmente para las personas, para las mujeres que lleven con cuidado sus carteras o generalmente cuando salen a horarios picos que no traten de trasladar mucho dinero, digamos, y también sino hacerlo con sumo cuidado.